Probando, 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 probando Ok, so, esta reseña no es profunda, trataré de ser justo y conciso 1. No hay justificación para que este disco sea tan largo, 1 hora y 18 minutos ¿Qué es esto? Una entrevista de doble R, entre paréntesis, nota del editor Es decir, Rodrigo, no me hagan esto, estamos en temporada de Eurocopa y Copa América Respeten Además, ¿saben cuántos puntos de experiencia se puede sacar en Fortnite en ese tiempo? No conozco la cifra, pero mínimo 3-4 niveles se sube Plus, recomiendo hacer las misiones del modo reinicio He ganado full experiencia estos días entre Battle Royale y ese modo 2. Rompe la dompe es un buen tema Shortout a Belanova, Bruce Wayne y Vinotinto 3. Si algo me ha demostrado mi amorío tardío con la bachata, el vallenato y el reggaetón Es que no existe tal cosa como un mal género musical Solo hay oyentes perezosos Quizás soy un oyente perezoso Siendo honesto, este disco me dio pereza Siendo más honesto aún, por momentos sentí que estaba escuchando el mismo tema en bucle 16 veces seguidas Quizás la honestidad está sobrevalorada 4. El chanteo de Arcángel es agradable Agradable, hasta ahí 5. Éxodo está lejos de ser lo peor que he escuchado este año No estoy seguro de que esto sea un cumplido Shortout a Génesis Entre paréntesis, buen disquito 6. I Feeds de Rich the Kid y Cardi B ¿Qué es esto? 2017 7. El tema que Pese Pluma tiene con Rayan Castro en el cantante del Ghetto es lo mejor de ese disco Es mi opinión Si no estás de acuerdo, está bien Te quiero y te mando un abrazo melómano 8. Quería escribir 24 puntos, pero no se me ocurre que más decir de este disco No lo recomiendo No sé qué parte es peor, si la primera o la segunda Todo depende de si quieres escuchar corridos o rap y perreo Gracias a Pese Pluma por darnos la posibilidad de escoger Que he considerado Debe ser un buen muchacho También le mando un abrazo melómano 9. Esto es una reseña experimental La puntuación está en la imaginación de ustedes 10. Espinetas Intenso, Prece y Porcesaria siguen siendo los mejores discos del año Escuchen Espinetas Intenso, Prece y Porcesaria Os data Hoy la Vinotinta juega contra México en la noche Si quieren aportar el crecimiento del canal Apóyennos con 5 dólares mensuales en nuestra comunidad de Patreon Y accedan a un contenido extra por semana Los quiero, cuídense y chao Todas mis redes están en la descripción Peace